La tarde ya se ocultó, la noche ya nos cubrió Ya estamos de madrugada para cantarte bambucos, bambucos de mi terruño En esta miserenata, en esta miserenata, para ti mujer amada La tarde ya se ocultó, la noche ya nos cubrió Ya estamos de madrugada para cantarte bambucos, bambucos de mi terruño En esta miserenata, en esta miserenata, para ti mujer amada La luna sabe, cuanto yo te quiero Los luceros saben, cuanto yo te adoro Por eso ahora, miran complacidos, mi canto grato y cariñoso Mi canto grato y cariñoso Yo quiero decirte en ellos, que te adoro con el alma Que me has robado la calma, mi corazón y mi alma Que eres de mí la esperanza, la ilusión y mi cariño La ilusión y mi cariño, ahora que te quiero tanto Al sueño vuelva, tranquila te dejo Al sueño vuelva, ahora ya me alejo Que me quieras mucho, es lo que te pido Con toda el alma, como yo te amo Con toda el alma, como yo te amo